Lo cierto es que el servicio de limpieza es un servicio muy importante para los ciudadanos y que acá hubo un proceso que hacía 25 años que no se llevaba a cabo y que se llevó a cabo con todo lo que es la elaboración del código y lo que es el proceso de licitación, que hacía 25 años que no había ninguno en la ciudad de Río Cuarto, y que la única empresa que se presentó fue la empresa actual. Es decir que si uno pone en la balanza qué es lo más importante, si es la salubridad y la limpieza de la ciudad y que los vecinos tengan el servicio que corresponde o no tener ninguno, bueno, en ese caso creo que lo fundamental era resolver los problemas y este gobierno está empezando a resolver todos los problemas que hace 12 años que no se resolvían. El final de este proceso es un final muy exitoso y que la verdad es que el contrato que hoy hemos votado en primera lectura es un contrato ejemplar, es un contrato muy completo que tiene todas las pautas y muchas modificaciones incorporadas en el pliego por la oposición, creo que es abarcativo de todas las opiniones.